Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de 7 Deadly Sims Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Primero, quería pedir perdón por la inactividad de estos últimos 3 días La verdad es que hubo una noticia importante en estos últimos 3 días Que fue nada más y nada menos que el anuncio de ese Demon Melio de Azmo Asalto Pero la verdad, ni siquiera me sorprendió Y aparte, este fin de semana ha estado bastante más liado Bastante más liado, no con cosas, por así decir, importantes Sino, pues bueno, disfrutando un poco de mi pareja Disfrutando un poco de mis amigos también, que hacía mucho que no los veía Y también participando en un torneo de Digimon Card Game Que tenéis contenido en el canal Yo os recomiendo echarle un ojo porque el juego es una locura Y me lo pasé muy bien participando Y ya os digo yo que vais a seguir teniendo contenido de Digimon TCG Así que, insisto, siempre no dudéis en suscribiros al canal Para más contenido de ese tipo de juegos, Digimon Card Game O también los juegos gacha a los que estamos acostumbrados O PTC, Games in Impact de vez en cuando Y 7 Deadly Sims Grand Cross como contenido principal del canal Pero de nuevo, el anuncio de Demo Meliodas Moda Salto Yo creo que no sorprendió a nadie Ya quisieron metérnoslo directamente Encadenando el festival de Kingalitas con el de Demo Meliodas Moda Salto No les dejamos Y tiramos para atrás con ese boicot organizado por City Y por el resto de personajes importantes de la comunidad Y bueno, bastante bien No sé por qué ahora no se ha montado otro Porque al fin y al cabo estamos en las mismas De nuevo, encadenando lo que viene a ser personajes de festival Esto quiere decir que estamos bastante jodidos No sé si la gente está de acuerdo con este movimiento Yo ya sabéis mi opinión Yo creo que no deberían encadenar personajes de... Bueno, en sí, Banners Festivals Vendrán los típicos en los comentarios de Es que han dicho que quieren pillar a la versión JP Etcétera, etcétera, etcétera Ese tipo de personas la verdad es que su opinión Ya ni la valoro Normalmente cuando veo un tipo de comentarios De esos y... Sobre todo un poco más relacionados con el hate Suelo ocultar a ese usuario del canal Para que, bueno, que despotrique todo lo que quieras Pero que yo no lo voy a ver Ni nadie, absolutamente nadie lo va a ver Pero básicamente sigo sin estar de acuerdo con esto Igualmente, pues estaba clarísimo, ¿no? Sabíamos que después del banner de Scanner The One Iba a venir el banner de Meliodos Modas Alto Tanto que me jugué 25 pavos en mi canal de Twitch Que como siempre lo tenéis abajo en la descripción Canal de Twitch en el cual, obviamente Vamos a estar sumoneando el día de mañana Así que no os lo perdáis Para sumonear Si queréis sumonear conmigo Porque yo no voy a sumonear Os podéis apuntar en el Discord Es que lo tenéis siempre abajo en la descripción Mi canal de Twitch, mi Twitter y mi Discord Yo es algo en lo que siempre estaría Porque si queréis estar al tanto de todas las novedades Pues bueno, yo creo que es bastante interesante Así que lo tenéis todo abajo en la descripción Si alguno quiere sumonear conmigo Básicamente hay un canal de Summons Donde hay un pequeño formulario Y os podéis apuntar Pues me llamo Tal Quiero tirar 900 diamantes O quiero tirar 600 O quiero tirar 1800 Os apuntáis y ya está Y tiramos juntos el día de salida del banner Que sería mañana Cuyo directo empezaremos a las 9 y media 9, 9 y media de la mañana Así que estad atentos Lo avisaré tanto por Twitter Como obviamente Pues bueno Simplemente estad atentos a Twitch Así que nada más Después de este pequeño momento de spam Que ha sido un poquito más largo de lo habitual Pero bueno Ya había un poco de comentación De lo que viene a ser mi opinión Sobre que salga un personaje de festival Encadenado con el anterior Sigo pensando que está bastante mal Pero bueno Parece que la comunidad esta vez No lo ha parecido tan mal Tenemos una actualización Bastante interesante Obviamente Y es que bueno Encadenando festivals Pues tenemos también que encadenar Celebraciones bastante chulas ¿No? Primero Nueva historia Capítulo 16.5 Donde podremos acceder a la historia En la cual Escanor de One Y Meliodas Moda Asfalto Se pechan ¿Conseguiremos diamantes de esta historia? Imagino que sí Vamos a revisarlo Porque como siempre es interesante Ya que bueno Conseguir algunos diamantes En cada actualización Siempre está bien Al ser el punto 5 A lo mejor Nos quedamos por aquí A lo mejor Nos quedamos en la típica De estar en el 95 O en el 99 Y no conseguimos estos diamantes Así que por si acaso No contéis con estos diamantes Si los conseguimos Perfecto Pero yo no las tengo todas conmigo Así que No los esperéis Y no contéis con ellos Pero bueno Aquí tendríamos el anuncio Del nuevo Holy World Festival Ya sabéis que a partir de ahora Los festivals van a repartirse Entre Holy World Y otro tipo de festivals Es decir Los personajes malos Y los personajes buenos Es como yo lo veo Después del anuncio Del demo Meliodasmo Asalto En JP El siguiente personaje festival Que apareció Fue Merlin Chiquita Que a este paso Pues os digo También fecha A este paso Merlin Chiquita Aparece el día 13 1, 2, 3, 4 Correcto El día 13 de abril Tendremos el festival De Merlin Chiquita Aquí no me voy a jugar nada Porque quiero confiar Un poco más en el Marble Y quiero pensar En que nos dejará descansar Pero de nuevo Yo ya me lo creo Absolutamente todo Pero bueno Ya sabéis que tendremos Los Holy World En el cual tendremos A los personajes Entiendo malos Y los personajes De banner normal Habitual De los festival Que hemos tenido hasta ahora Los cuales estarán En los banners normales Los banners de festival Que no sé si les pondrán Algún tipo de nombre Por tirar 900 Conseguiremos a Demo Meliodasmo Asalto Totalmente garantizado Lo cual está bastante bien Así que no le demos más vueltas Como siempre Un banner festival Interesante banner Al que tirar En general Va a ser de los banners Más tochos Porque van a estar Los cuatro ancángeles Recordadlo Bueno los cuatro Los tres Vamos a tener a Sariel A Tarmiel Y a Ludociel Como personajes También dentro Del propio banner Y recordad Que no habrá Ningún otro festival A no ser que cambien algo De lo que pasó En la versión JP Pero en JP No hubo ningún otro festival Ni se podía comprar Ningún otro festival De la tienda de monedas Así que tenedlo en cuenta Parece ser que los festivals Se van a separar Insisto Entre estos dos tipos de banners Merida Moda Asalto Que tendréis mañana análisis Si no Pues bueno También lo podéis buscar en el canal Porque ya lo subí Cuando llego a la versión JP Es un personaje bastante interesante Pero más allá de eso Pues bueno No sé si será capaz De cambiar el meta actual Que está dentro del juego Me molaría verlo La verdad Porque ya sabéis Que tenía muchas ganas De este demo Merida Moda Asalto Simple y llanamente Ya no porque Sea un equipo top O porque sea un equipo potente Sino porque cambia Bastante Lo que es la setapa habitual De juego De un equipo de PvP Se juega con Meláscula Se juega con Droles Se juega con Delieri Se juega con Con Gloxinia Con Gloxinia No perdón Con Meláscula Que son personajes Bastante interesantes Y con Celtis también Perdón Que creo que he dicho Meláscula dos veces Y el hecho de que Cambie bastante la set up Ya no por el hecho De que sea o no competitivo Me llama la atención Para jugarlo No lo voy a poder jugar Porque no tengo diamantes Para tirarle Así que pues bueno Ya lo acabaré consiguiendo En futuras actualizaciones De momento Me tengo que Me tengo que quedar Con las ganas ¿No? Aquí tenemos Todo lo relacionado Con los nuevos eventos Del Hollywood Festival Un nuevo Hawk Pass Que mañana le haremos Una review Para tener en cuenta Si es mejor o no Que antes Ya os digo yo que sí Porque bueno Lo mejoran Para que los jugadores Free to play También consigan Cositas extra Lo cual está bastante bien Hawk Awesome Cards Event Que esto entiendo Que será lo típico De dar de la vuelta Las cartas Y conseguir recompensas Ahí podremos conseguir Skins de Sariel Creo que de Tarmiel No sé si también Había alguna skin Por ahí de Ludociel Sinceramente Tampoco tengo mucha idea No sé si en el Hawk Pass También habrá una skin Totalmente de pago Por así decir Le echaremos un ojo También tendremos El Lucky Box Event Que lo veremos Un poquito más abajo Y como siempre Las Special Missions Parte 1 Eso quiere decir Que habrá parte 2 Que esto pues bueno Supongo que será La típica Del Fuerte Sol Grace Y ya está Igual hay No, no, no Que nada, nada Las Special Missions Son las que aparecen aquí Las de arriba de todo La parte 1 Ya veremos Que es lo que nos regalan No lo tengo claro Tendremos un check-in Es decir Un login Special Missions Parte 1 El Hawk Awesome Part Awesome Card Event Perfecto Diamond Perks Que esto significa Que cuando gastes diamantes Pues vas a conseguir recompensas Como siempre Buff Events En el cual tendremos El doble de experiencia En el rango A la hora de hacer cualquier cosa Básicamente conseguiremos El doble de experiencia Llevo capeado en el rango 80 Desde que salió Prácticamente el rango 80 Ya veremos Si acaban apareciendo Algún tipo de buff o más Luego Super Success Y Ultra Success Rate Up A la hora de entrenar A nuestros seres Y también A la hora de romper equipamiento Lo cual pues bueno Nos va a garantizar Bastantes más piedras de Awake Y bastante más piedras rojitas Así que Buen momento Para recordar Sumonear Porque ahora mismo Creo que el Rate de sumonear Cosas SSR En la retirada de equipo Estaba busteado Si no recuerdo mal Así que aprovechad Para sumonear hoy Y mañana Romper ese tipo de Equipamiento Para conseguir El máximo profit posible Vaya Siguiente Eventito Final Boss Escanor No le veo ningún tipo de gracia Recordad que el Final Boss Escanor El Final Boss Merlin Que está Merlin Banner Lane Que está actualmente Acabará también mañana Y encadenan Dos banners O sea Dos eventos No le veo la gracia De verdad No le veo la gracia Ya que están sacando Semana banner Si Semana banner No Coge Y méteme los eventos Este tipo de eventos Más importantes Más de farmeo Métemelos Cuando no sale el banner Porque luego las actualizaciones Entre banner y banner Los martes Entre banner y banner Son super vacíos Se sienten super Super vacíos Podrías haberme sacado El Final Boss Escanor Perdón Si correcto El Final Boss Escanor Una semana después De que salga este banner Y la semana que viene Tendríamos contenido nuevo Que hacer Que lo más normal Es que no tengamos tanto De igual manera Pues bueno Es la gestión de las actualizaciones Que está llevando en el Marble No es algo del todo malo Pero yo creo que está mal llevado Yo creo que estaría mucho mejor El hecho de sacar Este tipo de eventos Cuando no haya banner En la actualización Cuando no haya banner nuevo Pero bueno Nuevo Final Boss Eso traducen 35 gemitas nuevas Y una skin De Escanor Que está de putos locos Que oye De Escanor Este señor Tiene lo que yo A ver Tiene lo de pelirrojo Porque en general Pues bueno Me podrías decir Que no Tiene bigote también Podría ser Un El malo de Action Man O algo por el estilo Eso como siempre Pues bueno No quita que el diseño Este de putos locos Pero la verdad Es que Se va bastante De lo que es el diseño De Escanor Por lo menos A mi forma de ver En fin Evento de Lucky Box 7 Puedes ganar hasta Mil diamantes Ya sabéis Esto supuestamente Es lo de la La máquina esta de bolas Que diariamente Vas a tener Creo que son Tres intentos Y de esa máquina De bolas Te pueden salir Distintas recompensas Había recompensas De 300 diamantes De 20 diamantes De 10 diamantes Algunas recompensas De como estáis viendo Por ahí De mil diamantes Las cuales Pues bueno No sé quién Quién las olió Y las típicas Que nos vamos a llevar Gente como yo Que era la de 20.000 de oro Que son las que me llevé Absolutamente Toda la celebración Así que sin más Le echaremos un ojo a esto Obviamente lo tendremos Que hacer todos los días A ver si tenemos suerte Y ya está A ver si alguno de vosotros Os lleva diamantes Por favor Si os lleváis diamantes Avisadme Etiquetadme por Twitter Porque este tipo de cosas No me las creo En fin Special Hog Pass Insisto Que os hablaré En particular sobre esto Porque en este Hog Pass Vamos a poder conseguir Como loyalty points Que luego podremos canjear Por trajes especiales Que en este caso Será una skin Supuestamente De Escanor de One Lo cual está bastante bien Luego Growth Event En el cual de Trio Of Troublemakers Defensive Training No sé que es esto La verdad No tengo ni Ah vale No Growth Event Es el típico evento De desarrollo El típico evento Que tenemos por aquí El cual Obviamente Aún no he hecho Tengo que hacerlo No me quiero olvidar Siempre me olvido Se acabará el evento este Que como veis Se acaba el día 16 Y entrará el siguiente Así que sin más Nuevos trajes Obviamente Tres URs Para el nuevo Modelo de Asmo Asalto Y luego también Para algunos mandamientos Galant del Palo Ra Supongo que es Está bastante chulo La verdad O Galant Perrete Luego tenemos por aquí Cloxinia Zeldris El de Meláscula Que tiene una pinta increíble La verdad Yo creo que va a estar Muy pero que muy chulo Y también de De Fruyus Barra Fraudil Le echaremos un ojo A ver si alguno de ellos Merece la pena Recordad que los que no Los que no compréis Por dinero Estas skins Luego tendréis dos semanas Para comprarlas por diamantes A lo mejor alguna de ellas Me compro Ya veremos No me gustaría Pero lo tendré en cuenta Luego Nuevos bundles Uno de ellos En el cual podréis Tener un ticket Con el cual tendréis La oportunidad de conseguir A uno de estos tres personajes De forma aleatoria Esto no me gusta Porque está bastante feo La verdad Como sabréis Esta gente Cuando quiere sacar dinero Te pone a Gozer Verde por ahí Y lo ha vuelto a hacer Pues bueno Te mete un ticket En el cual puedes conseguir A Gozer Verde En un 33% De las posibilidades Te compras este ticket Imagínate que te gastas 30 pavos Y te sale Día novia Ojo coslo Porque te cortas los huevos Pero bueno Sin más Tema de las Guild Wars Que van a cambiar Las Guild Wars van a pasar De 32 participantes A 40 Sigo pensando Que es bastante restrictivo Ya iremos viendo Si lo acaban cambiando Y también cambian Algunas normas No es nada importante Porque la mayoría De los jugadores No les interesan las Guild Wars Y si os interesan Pues bueno Yo creo que ya estaréis al tanto Cambian también Ciertos personajes Buffan a ciertos personajes Buffos a A Monspeed A Galant Cosa que me hace feliz Porque Galant es un personaje Que me gusta mucho A Meláscula Que también mola un montón Y también a Gloxinia Que también me gustaría probarlo A algunos equipos Tengo muchas ganas De probar ciertos equipos Pero bueno Sin más Ya iremos viendo Pasa a los tickets De raza De los humanos Nuestro querido amigo Arturo Verde Y también a los tickets De humanos normales Tickets en los cuales No toca absolutamente Nada nunca Y se acaba Obviamente todo lo demás Que teníamos hasta el momento Final Boss Van y Elaine El banner de Escanor El banner de El banner de las waifus Continúa hasta el día 30 Hay que tenerlo en cuenta Pero el banner de Escanor Obviamente se va Un banner El cual me ha tratado Fatal Y espero que no me vuelva a tratar Así de mal Un banner nunca Porque como os mencionaba No sé si Bueno esto lo comentaré En un vídeo aparte No sé si lo he dicho antes Pero no tengo intención De tirar al banner De Meliodas Y os comentaré Cual es mi intención A partir de ahora Teniendo en cuenta El ritmo Al que va el juego Hay que hacer cambios En nuestra forma de jugar Por lo menos yo Ahora que no tengo intención O me gustaría Como siempre Evitar Meterle el máximo dinero posible Ya sabéis que lo de me gustaría Pues bueno Hay que tener en cuenta Que no siempre lo voy a cumplir Porque al fin y al cabo Pues bueno Creo contenido de esto Y hay ciertos personajes Que me gustaría tener Meliodas Modas altos Uno de ellos Pero yo En señal de medio Protesta O en señal de medio Descontento Con lo que están haciendo Últimamente Pues prefiero No meterle dinero ahora Y esperarme Al próximo banner Y ya ver si En Merlin Chiquita Acabo tirando Diamantes O no Porque bueno Preferiría guardar Lo máximo posible Para el siguiente banner En el que esté Demo Meliodas Modas altos Que debería ser el de El posterior A Merlin Así que nada más No tengo mucho más Que mencionar Creo que no me dejo Absolutamente nada Simplemente recordad Terminar el final boss Lo antes posible Recordad que las misiones Estas también desaparecen Comprad absolutamente Todo lo de la tienda Que no hayáis comprado Solo se podían conseguir 10 de estas medallas Al día A mi he quedado Lo último por comprar Que lo voy a conseguir hoy Así que perfecto La verdad es que He llegado bastante justo Y nada más Voy a recoger Las gemitas del PvP Que no las he recogido Y me voy despidiendo Insisto Disculpadme por la Por la inactividad De estas semanas Mañana Estaremos sumoneando Directo Esta noche Esta tarde Mejor dicho También hay directo en Twitch Recordadlo Hacemos directo Lunes, miércoles, viernes Y domingos Por las tardes Así que no dudéis En pasaros Así que sin más No tengo mucho más Que mencionar Recogemos las recompensitas Del PvP Nos llevamos unas cuantas gemitas Y nos plantamos En 330 No lo voy a tirar Os mencionaré Cual es mi intención En un vídeo aparte Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal!